Juan Carlos Segura Maldonado, candidato independiente por el sexto distrito local, acudió esta mañana a votar. Además se dijo contento y satisfecho por el trabajo que realizó en campaña, de lo que consideró es un hecho histórico. Vamos a seguir trabajando y vamos a demostrar que los independientes ya estamos aquí en la jugada. Nosotros no nos pueden decir que no anduvimos tocando casa por casa, no nos pueden decir que no anduvimos recorriendo todas las calles. Y dejar ese gran precedente para que los partidos cambien su forma de hacer política. Y los ciudadanos se están tomando y se están levantando para los próximos procesos electorales. Ya van a llegar los independientes. Resaltó que la ciudadanía está cansada de los partidos, por lo que exhortó salgan a emitir su voto por otras opciones como los independientes, quienes de ahora en adelante participarán de forma activa en los procesos. Con imágenes de Adrián León para Destino 2018, Alianza Informativa, Fernanda Padilla. Gracias por ver el video.